Bueno, este día vamos a conocer a la niña Candelaria. Sí, por acá usted nos estaba contando de que está enferma del corazoncito, de la presión, y es por todos los problemas que ha tenido, ¿verdad? Sí. ¿Y qué me le ha pasado? Cuéntame. Mire, que mi hijo, el que me ayudaba, tú has tenido dos accidentes, y ha quedado bien mal mi hijo. El último fue allí por la Maste, en la calle Nueva. Él casi todo así, se lo dio vuelta. Porque yo estaba enferma, me iba a unos juguitos él. Ah, para su casa iba. Para mi casa iba. Y entonces que ya se le olvidó y no se fue recto aquí a la vuelta, no que ya fue la Maste y quería hacer retorno. ¿De ahí por Ciudad Arce? No, aquí en el Congo. Ah, por el Congo. Entonces vino él y se le hizo retorno, y allí le dio un bus. Ay, no. Y le dejó el carrito bien hecho, y es bien malo, bien grave mi hijo. Y él ya se iba ahogando en la sangre, porque el mismo golpe le fregó el vaso. Él ya se iba ahogando en su propia sangre, por eso lo operaron, él está bien operado. Pero la noticia de él salió en la... ¿Y eso hace cuánto fue? Ya niña, porque a mí todito se me olvida. ¿Pero hace poco? Pero ya hace... Lo que hace es que hace como más de seis meses. Más de seis meses, hace poco. Sí, sí, sí. Y entonces él ya quedó sordo, ya quedó todo, le hablo así. Pero con tal él, siempre me dan que sea un poquito, pero me va dando el pobrecito, pero me da lástima. Más de seis meses, porque solo él es el que me... Todos los otros son más, digamos... Y el hijo mayor que me contaba. ¿Y tenía otro hijo mayor que era vigilante? Ese es el mayor, el que es de los accidentes. El del accidente. Ese es el mayor, él tiene 50 años. ¿Y el menor qué le pasó? El otro porque se me perdió, él era vigilante allá en San Salvador, por Plaza Mundo. Que se apareció, ya no, yo creo que él siempre llegaba a dejarme mis centavitos en mí. ¿Y lo buscaron? Yo lo busqué, mire, hay un muchacho que anda así con cosas activas, este llegó hasta la casa, pero lo que hay que me lo puso del congo, que se había perdido en el congo, y no se perdió en el congo. ¿Se perdió de...? Se perdió allá en San Salvador. En San Salvador. En San Salvador. Qué tristeza. Él se llama Danilo Alvarado. Pero yo cargaba la foto y yo ya no la he visto, que yo siempre cargaba la foto de él. Para mostrar, a ver si alguien lo ha visto, que ya sinceramente es triste. Sí, porque eso hace tres años, dices. Sí. Pobrecito, saber qué sería de él. Y yo le dije a mi hijo, y él era la esperanza que tenía también. Cuando yo cumplí años, ahí estaba mi hijo, así, dando, a comprando de allí cosas para que yo almorzáramos juntos. Ay, tan lindo. Lo mejor, ¿verdad? Nos quitan. Qué tristeza. Todos nos quitan usted, mierda, que terrible. Y usted me contaba que hay veces hay personas de buen corazón que le regalan aguacate o cositas y veníanlo para vender. Sí, para que... ¿Usted se dedica a eso? Sí. A vender sus cositas. Este, yo como para ir ganando, aunque sea mi corita, va. Sí. Yo, este, este, yo venderé un cochecito porque pedí al alcalde, no me dio nada. Yo quería que me dé un carretoncito para salir a vender porque yo, de los centavitos que me da mi hijo, voy a comprar tostada de plátano. Sí. Y de yuca y yo salgo a vender. O sea que usted ahorita necesita como un carretoncito para salir a vender. Sí, un carretoncito pequeño para salir a vender. Con llantitas que camine y ahí va a poner las tostadas. Sí, con llantitas. Y ahí pongo, pongo, digamos, las habitas y ahí salgo a vender. Sí, eso necesito un carretoncito para salir a vender, para irme ganando, que sea mi corita. Sí, porque dice que le pidió al señor alcalde y no se lo dieron. No, me dio nada. Va, entonces usted necesita un carretoncito, dice, de tres llantitas. Primeramente Dios, que alguien que esté viendo este video, pues nos ayude con ella. Le necesito para salir a vender porque... Y para que le mande para sus cositas, ¿verdad? Sí. Para que usted pueda vender mercadería, cualquier cosita. Ah, dulcitos, así, dulces. Cosa que no pese mucho, va. Sí, porque le hace daño. Porque no puedo andar. Sí. Es que está bien enferma. Estoy bien enferma. Y quiero ver si consigo unos lentes y que sea de eso ocurre, de eso que me hace. Porque un día una niña cargada me lo prestó y mi vea sigue así. Más mal, porque como miro empañado. ¿Y nunca ha ido a Fuden? No. Ajá. Ajá. Sí, porque Dios que me está bien mal. Sí. Y es una cosa que a mí casi no me da ni apetito ni nada. Y he estado mala que no he podido hacer mi... Es una desidad. Es una desidad. Es una desidad. Puede tomar de aquello que le traje al abuelito santo. Le dije, ¿y usted como que está estreñida o no le dan ganas de hacer? No, este, un día mire, este, me he hablado un poquito de, 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 de helado porque no podía hacer de helado. Y me da un gran dolor. ¿Sabes qué le compro? Compro una, una bocita cabecita de pescado y eso, a la sopita. Eso le gusta. Sí. Ajá. Y el detalle es que a veces es tenerlo mal, descontrol de la comida, como dice que a veces ni come. No, no come. El problema es que a veces no come porque no han tenido para comer. Sí. El organismo se va acostumbrando. Se va acostumbrando. Como yo salgo a vender, me voy en la mañana y llego hasta las 3 de la tarde. Sí, yo entiendo que eso sí nos pasa a nosotros, ¿verdad, Huelma? A veces por andar así en la calle viendo casos, no comemos. Ajá. Pero mire, usted sale a vender cuando tiene el producto, le han regalado, pero mientras no. Mientras no salgo, mire, o ya tengo dos semanas de salir a vender. Porque no ha tenido el producto. No ha tenido, ¿qué voy a salir a vender? Le vamos a regalar 20 dólares a ella, Huelma, para que le sirvan aquí para estar, ¿verdad? Comprando sus cositas. Sí, es triste su situación. Yo les agradezco mucho. Y llego otra vez, voy a tener la foto de mi hijo para que lo miren, tal vez así será. No, no me dio cuenta de ella. Ajá. Porque ahí está con una señora, la tengo con la señora que estaba. Aquí está. Ahí está. Ahí está,enga. Gracias. Dios me la va a bendecir y me la va a multiplicar todo. Es así yo a mi hijo. Le quisiera ya. Mire, tal vez alguien cuenta algo, ¿verdad? Porque a veces nadie cuenta nada por miedo. Pues. Mire, yo le dio la señora que estaba con él, ¿por qué no me vino a avisar si algo le había pasado a mi hijo? No le contó ella. No vino a decirme. ella me hubiera dicho pero como andaba con mascarilla no era gente que no la conocía que raro y o sea que ¿cuántos días pasó perdido y ella no le dijo a usted? como ella ni le he visto a la señora como ella en El Salvador vive pero ella vivía con él y no le avisó a usted de que él estaba desaparecido yo creo que Miriam se llama o sea que usted no la conoce muy bien no así como dos veces la llevó a la casa que barbaridad ¿y tuvo hijos con ella? no se acaba bien señora porque mi hijo ha tenido cosas de que se ha acompañado solo con señoras pobrecito no dejó hijos le gustaban las grandes si a él le gustaban las grandes ay Dios mío tenía la esposa porque él trabajaba siempre ya en ese trabajo entonces él me quería poner a mí allí entonces ella le metió que se casara con ella para que no le pusieran bien ahí para que me dieran a mí cuando una cosa le pasara a él si como si él era vigilante tenía como una ¿a ella le darían dinero por eso? a saber como yo me he ido el de esto el problema es como no lo han hallado la aseguranza de la vigilancia de la vigilancia de la empresa puede decir que le tengo no conoce allá ella sí ella sí conocía entonces ahí es difícil que le den el tiempo no le dan pero mire a ella sí conoce porque la hija de ella le había conseguido el trabajo a ella ellos sí conocen tan buena mujer quizás ella no es deberían de como de investigar a fondo ¿verdad? sí y usted también el nombre de ella completo ¿y usted no fue a la policía y dijo que él tenía una esposa que vivía en tal lugar para que se hagan las investigaciones como se debe? y dice va a venir mejor un sueño tuve lo dejaron estar como yo usted como no tengo quien me apoya y como yo no puedo andar mire que yo cuando voy a Santana a comprar mi tostadita yo cabal me voy en el bus me voy en el bus y me bajo como en la terminada ahí solo me apello agarro así para adentro allí compro las tostad espero que me las haga y ya me regreso a montarme al bus yo ya no ando así porque no puedo sí tiene que tener cuidado y necesito unos lentes sí le vamos a llevar ahí a Fuden y primeramente Dios pues que le venga una ayudita para su carretoncito y para sus lentes porque allí en Fuden es más barato pero los lentes siempre los venden pueden costar 100 dólares no sé pero primero Dios que me le ayuden primeramente Dios el Señor es tan lindo que yo sube las manos del Señor mi Señor Jesús me he puesto como no puedo más le digo Señor Jesús cúreme usted póngame tus ojitos a mí porque yo soy cristiana soy del nombre del Señor Jesús